hey yo what's up guys amigos bienvenidos a una nueva reacción del grupo firme la ventaja vamos a darle compas no olviden suscribirse dejen un like comenten comenten suscríbase al canal es completamente gratis nos vemos en el siguiente episodio ya saben en el siguiente reacción por aquí abajo y anda mi vídeo miren volando grupo firme amor por ti así que vayan a ver las demás reacciones nos vemos en el siguiente episodio adiós bye e